Esto es lo que se utiliza desde el día o lo que está haciendo es así, entonces hasta se supone que hay un bar de gente que está todo lo que está funcionando, porque es que se desfirman los vecinos de las pincas colindantes por las cuales llega la luz, teniendo los pasos de la luz a hacer eso. ¿Y las habitaciones son las mismas? Las habitaciones están en la alta baja, allí es donde va a llegar la luz y en la alta alta, pero a lo mejor es porque están impecables No es una buena idea por la luz y siempre está 아빠, no me hagan esta bien Y aquí es donde viene porque tal os rivemos ¿Has que tenga Lewes? ¡Gracias!